Y también, como decía este ministerio, como decía muy bien el presidente, este ministerio no solo es competente en materia de vivienda, respetando, como decía, ese rol y esa competencia de las comunidades autónomas, sino que también estamos decididos a saldar esa deuda con las infraestructuras que se ha tenido en esta tierra injustamente. Hablaba el presidente de esa electrificación, hicimos la primera fase de la puesta en servicio de la alta velocidad aquí en Extremadura. Dijimos que durante el primer semestre de este año estaría lista la electrificación. Decir, y para tranquilizar, que esa electrificación va a buen ritmo y que nuestras previsiones, esperemos que una vez se cumpla esa electrificación, a DIF pueda realizar la solicitud a la Agencia de Seguridad Ferroviaria para ponerla en servicio lo antes posible. Esa solicitud preveemos que será antes del verano para que inmediatamente se pueda autorizar por la Agencia de Seguridad Ferroviaria la puesta en servicio. ¡Gracias!